hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos sorprendente movimiento de si la turco blue compartió su billetera familiar se reveló que halil ibrahim estaba casado la famosa cantante si la turco blue dio un paso notable y compartió la billetera familiar en su cuenta de redes sociales esta publicación abrió el telón de secretos sobre su matrimonio con halil ibrahim la información que surge muestra que la pareja está sorprendentemente casada este hecho que tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas generó sorpresa entre sus fans y seguidores gran sorpresa de si la turco blue compartí su billetera familiar se reveló que halil ibrahim estaba casado la famosa cantante si la turco blue compartió su billetera familiar con sus seguidores en sus cuentas de redes sociales con un movimiento misterioso esta publicación añadió una nueva dimensión a su relación con halil ibrahim este acontecimiento que conmocionó al mundo de las revistas sacó a la luz el hecho de que la pareja se casó tranquilamente continúa leyendo nuestras noticias para conocer los detalles y la extraordinaria historia de amor de la pareja publicación sorpresa de si la turco blue abrió la billetera de su familia se entendía que estaba casada con halil ibrahim la famosa cantante si la turco blue dio un paso que sacudiría al mundo de las revistas y compartió su billetera familiar en sus cuentas de redes sociales esta publicación sacó a la luz su relación romántica con halil ibrahim quien resultó haberse casado discretamente siga leyendo para obtener información detallada y la historia llena de amor de la pareja si la turco blue está en shock compartió su billetera familiar y surgió un matrimonio sorpresa con halil ibrahim la famosa cantante si la turco blue dio un paso inesperado al compartir la billetera de su familia en las redes sociales un hecho que sacudió al mundo de las revistas esta publicación sorprendió a sus fans al revelar su matrimonio con halil ibrahim gran sorpresa de sila turco blue compartió su billetera familiar en las redes sociales y su matrimonio secreto con halil ibrahim fue revelado la famosa cantante si la turco blue dejó su huella en la agenda de la revista con su sorprendente publicación en sus cuentas de redes sociales turco blue quien reveló su matrimonio secreto con halil ibrahim al compartir la billetera familiar sorprendió a sus fans y seguidores consulta nuestras noticias para conocer más detalles y la extraordinaria historia de amor de la pareja si la turco blue reveló su billetera familiar con una compasión sensacional se reveló un matrimonio sorpresa con halil ibrahim la famosa cantante sila turco blue dio un paso que sacudiría al mundo de las revistas y compartió su billetera familiar en sus cuentas de redes sociales esta publicación inesperada sacó a la luz su matrimonio con halil ibrahim sorprendiendo a sus fans y seguidores continúe leyendo nuestro artículo para conocer noticias detalladas y la historia romántica de la pareja si la turco blue abrió la billetera de su familia y anunció su matrimonio secreto con halil ibrahim la famosa cantante sila turco blue tomó una decisión sorprendente y compartió su billetera familiar en las redes sociales compartiendo con el público su matrimonio que mantuvieron en secreto su sorprendente relación con halil ibrahim creó una bomba en el mundo de las revistas no te pierdas nuestras noticias para conocer los detalles y la extraordinaria historia de amor de la pareja gran sorpresa de sila turco blue para el mundo de las revistas compartió su billetera familiar y su matrimonio secreto con halil ibrahim fue revelado la famosa cantante sila turco blue en un movimiento inesperado compartió la billetera familiar en sus cuentas de redes sociales y anunció su matrimonio secreto con halil ibrahim esta publicación explosiva que llegó a la agenda de la revista sorprendió a los fanáticos de la pareja continúe leyendo nuestras noticias para conocer los detalles y la historia de un matrimonio lleno de amor una gran sorpresa de sila turco blue ella reveló su matrimonio secreto con halil ibrahim al revelar su billetera familiar la famosa cantante sila turco blue en un movimiento que conmocionó al mundo de las revistas reveló su matrimonio secreto con halil ibrahim al compartir su billetera familiar en las redes sociales el audaz paso de turco blue causó una gran sorpresa entre sus fans continúa leyendo nuestras noticias para conocer los detalles y la emotiva historia de la pareja la gran sorpresa de sila turco blue reveló su billetera familiar un matrimonio secreto con halil ibrahim la famosa cantante sila turco blue en un movimiento inesperado compartió la billetera familiar en las redes sociales y anunció su matrimonio secreto con halil ibrahim esta publicación que resonó en el mundo de las revistas sorprendió a los fanáticos de la pareja continúa leyendo las noticias para conocer los detalles y la extraordinaria historia de amor de la pareja queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y